Luber Sánchez, vamos hasta el Tahuichi con vos. Así es Pablo, hace aproximadamente 4 o 5 minutos acaba de terminar el partido donde Oriente salió victorioso, dio el primer golpe ante Royal Party, un partido que terminó 3 a 2 con bastante goles y bien movido. Pero estamos con hinchas de Oriente que me imagino contentos por el resultado de su equipo en este primer partido. Contento, pero nos costó un poco en la primera mitad y siento que en la segunda parte los cambios ayudaron y hay que seguir así y ahora pensar en el clásico y en el otro partido que es el martes. Bueno, no se engolosina con el resultado sino también ven lo táctico y lo analizan lo que hizo Oriente dentro del campo de juego. Sí, siento que al 32 le faltó un poco más de juego, un poco más de marca, pero hay que seguir trabajando lo que es la semana para el siguiente partido. ¿Sirve sino para dar el golpe anímico para la revancha? Sí, este resultado ayuda para tener una buena mentalidad y seguir con el sueño de pasar de fase. Muchas gracias. Luber. Tenemos también acá a un señor hincha. Luber, perdón, pregúntale quién fue la figura para el hincha y qué tal le pareció la actuación de Quiñones. Una preguntita más, amigo. ¿Quién para usted fue la figura de este partido? ¿Qué tal le pareció el portero Quiñones que siempre viene rayando a gran nivel? ¿Pero qué tal lo vio en esta noche? Sí, la verdad que Quiñones, sus salvadas muy buenas, las oportunidades que tuvo, la verdad que fue el que nos salvó ahí atrás. Hubo unos cuantos errores en defensa, pero destacar igual el trabajo de Hugo Rojas y de Facundo. Bueno, Pablo, como escuchabas, Facundo Suárez también destacó, el delantero que marcó dos goles y el portero que siempre raya a gran nivel. Aquí también un señor hincha de Oriente, me imagino, contento. ¿Cómo lo deja el triunfo de esta noche? Nos dejan muy felices y con la esperanza de que en la revancha volvamos a ganar. ¿Qué se pudo, qué pudo notar, qué pudo ver? ¿Quién para usted fue la figura de este Oriente que ganó esta noche? Bueno, para mí la figura fue de Quiñones, porque Quiñones salvó unos goles hechos. Realmente él debería ser el premio de la sudamericana, ¿no? Así que Facundo Suárez, como siempre, es el mejor jugador nueve que tenemos ahorita en Oriente y es goleador. Y yo tuve mucha fe en Hugo Rojas. Sabía que si Hugo Rojas iba a entrar, iba a hacer un gol. Ahora si viene el Clásico y esto ayuda de muchos, ¿no? Si viene el Clásico, le decía, esto ayuda de muchos. Sí, eso ayuda mucho anímicamente, porque un Clásico es un Clásico, es difícil. Va a tocar con jugadores medio cansados, pero tiene que seguir adelante. Y ponerle garra y corazón, porque el Clásico es un Clásico y el Clásico tiene que ser de Oriente. Muchísimas gracias. La palabra, Pablo Mariana, del hincha ahí, que está, bueno, salen contentos, pero también hacen un análisis de lo que fue el partido de Oriente. No sé si tenés oportunidad de encontrar algún hincha más. Preguntale si Oriente debería cuidar a algunos futbolistas para el Clásico, pensando que el martes es el partido de vuelta, ¿no? O sea, de aquí al domingo hay mucho tiempo, pero después para el martes no hay tanto tiempo, o al sábado, más bien, perdón. Pero después para el martes no hay tanto tiempo. Vos movete tranquilo, Luber, todo tuyo. La gente entiende que estamos en vivo. A ver, acá tenemos un hincha más de Oriente, Pablo, como decía. Bueno, buen resultado el de Oriente hoy. Ya pasó este partido. Viene el domingo el Clásico. Oriente debe cuidar a algún jugador para el próximo martes, o tiene que ir con todo también. Es el Clásico, no hay que olvidarlo, ¿no? No, Oriente está preparado, ¿no?, para el campeonato de la Liga y tanto para la Copa Sudamericana. Entonces, el equipo está 100 puntos, y, bueno, la hinchada estamos contentos con este resultado y, bueno, a apoyar a nuestro equipo. ¿El domingo también, entonces, va a estar presente, me imagina usted? Con seguridad vamos a apoyar el Clásico y, bueno, felicidad a todo el equipo, a toda la hinchada que ha venido a apoyar a Oriente. ¿Quién cree que fue el jugador destacado de Oriente en esta victoria? Bueno, como Erwin ha destacado en su filosofía, el equipo, todo el equipo, ¿no? Entonces, bueno, hay varios, ¿no?, para destacar, ¿no?, calle, ¿no? Y, bueno, para mí, todo el equipo, y así tiene que ser, ¿no?, que basta de camarillas y tiene que consolidarse el equipo. Muchas gracias, muy amable. La palabra, Pablo Mariana, del hincha orientista, que sale contento, sin embargo, no conforme con algunos rendimientos, pero destacan también lo que ha hecho el equipo, ¿no? Sí, Luber, solamente quiero aclarar, porque vos y yo en algún momento dijimos el Clásico, el domingo, es el sábado, el clásico, digo, porque estamos acostumbrados que siempre se juega el domingo. No, no, es el día, pero no, es sábado.